Hoy, digamos, existen indicadores que muestran que la actividad en el sector agropecuario, en el sector de petróleo y gas, en el sector de minería, la economía está recuperándose fuertemente. Es decir, hay indicadores de que Argentina podría hacer un rebote muy fuerte. Si eso además permite recomponer la demanda de dinero y bajar más rápido lo que tiene que ver con los pasivos remunerados, más cerca está la apertura del cepo. Y eso lo que va a permitir es que la economía acelere mucho más la tasa de expansión. Y como Argentina es una economía que está muy descapitalizada después de 20 años de populismo salvaje, quiere decir que nosotros podemos lograr crecimiento genuino aún sin hacer las reformas. Entonces, esto nos permitiría en el 2025 llegar con una tasa de inflación muy baja, con una economía expandiéndose muy fuertemente, y eso nos permitiría conseguir resultados electorales verdaderamente impresionantes que nos permitirían tener un Congreso que acompañe estas reformas. Y le voy a decir más, el 11 de diciembre del 2025, no solo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, sino que además, porque son mil reformas estructurales, es el programa más ambicioso de la historia de la humanidad también, sino que además, voy a mandar las 3.000 que tengo pendientes. Es decir, nosotros vamos a transformar la economía argentina. Con las mil primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania. O sea, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania. Pero ese no es mi objetivo final. Mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de los propios Estados Unidos. Por lo tanto, ese es mi modelo. Y ya le digo, todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre del 2025 y las 3.000 que tenemos pendientes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!